¿Cómo se puede comprar un repuesto automotriz? El precio probablemente sea un 40% superior. Si vuelves en la tarde probablemente sea el doble. Para darle una idea a la gente, la gente en estos momentos para comprar un cartón de huevos necesita 40 salarios mínimos. Para darle una idea a ustedes de lo que está significando la hiperinflación. Eso ha destruido el trabajo. Lo más importante es que nadie quiere trabajar por un dólar mensual. Y evidentemente la gente se ha buscado un desempeño en informalidad, en buscar acciones, en vivir del gobierno. Y eso ha hecho que el gobierno abuse y use el hambre como herramienta electoral. Al no tener trabajo dependes mucho más del gobierno y empieza ese círculo vicioso mediante el cual yo te entrego una caja de comida a cambio de que tú votes por mí por solidaridad electoral conmigo. Por encima de ser un empresario, soy un ciudadano venezolano. Me da enorme tristeza salir a las 6 de la tarde de mi oficina y encontrarme un cubo de basura donde gente está hurgando para ver si hace la única comida que puede tener al día. Las encuestas de las universidades más prestigiosas del país, que se llama Encovi, acaban de sacar sus cifras, donde el venezolano promedio ha perdido 8 kilos en los últimos 10 años de peso. Yo tengo trabajadores míos que no reconozco y eso que me he encargado de ellos, de tratar de que evidentemente tienen años conmigo, de que tengan la mejor alimentación posible y a falta de proteínas porque se gastan el dinero en otras cosas, se alimentan mal y han perdido 8 kilos de promedio por venezolano. La misma encuesta dice que el 75% de la población venezolana solo come dos veces al día y el 36% una sola vez al día. Eso es dramático como ciudadano, evidentemente que los anacales vacíos además ya estamos como acostumbrados a comprar una sola marca cuando se consigue, del precio que puede uno encontrar y por los mercados irregulares, con lo cual evidentemente se ha conformado un círculo vicioso de pobreza que ha contribuido a que tengamos más desigualdades y más pobreza que antes. Uno se imagina que la hiperinflación son cajas de dinero, efectivo. Uno piensa en la Argentina y uno llegaba a un sitio, a un restaurante, a un sitio a pagar con pacas de dinero. La noticia que les tengo es que en Venezuela no hay efectivo. El efectivo en Venezuela se paga tres veces. Si yo quiero adquirir efectivo para los gastos menores, que son estacionamiento, gasolina, los que usan propinas, tengo que comprarlo tres veces de su valor, no hay billetes en la calle porque producir billetes cuesta mucho más que el valor real de la moneda. Eso es algo que poca gente conoce. La falta de efectivo es uno de los principales problemas que tenemos en Venezuela. No hay efectivo para nada. O sea, tú vas a un banco y está limitado a que puedas sacar, si te dije que el salario mínimo que es un dólar mensual, tú puedes sacar la centésima parte de tu salario mínimo en un cajero automático. No te da más. Estás limitado a eso. Solo te entregan 10.000 bolívares. Necesitas ir 50 veces al cajero para poder comprar un cartón de huevo. Bueno, Chávez llega a través de un golpe militar. Como ustedes conocen, fue un golpe además fracasado. No fue ni siquiera exitoso en ese intento de desconocer la constitución venezolana por esa vía. La desconocen posteriormente. Fracasa su golpe militar. Fue encarcelado, fue liberado, dejado libre y se lanza en un acontecimiento electoral a buscar los votos en la calle en una estrategia correcta. Un hombre muy hábil comunicacionalmente, que además cabalgó sobre el descontento, que hay que reconocer que existían los prótidos tradicionales. Estos regímenes siempre se basan un poco en que no es que yo sea bueno, es que los demás son muy malos. Y evidentemente Chávez ahí encontró un caldo de cultivo adecuado para que fuera reelecto por una vía donde los votos le dieron, que fue electo por la vía popular. Él, una vez que llegó a la vía popular, cambió totalmente. Y eso es una primera lección que tenemos que hacer. Una cosa es el lenguaje y el discurso del cordero disfrazado de lobo. Y otra cosa es cuando llegas al poder, que realmente representa el ser. El poder cambia muchísimo la gente y si tú no tienes contrapesos de poder que te dicen y que te establezcan cuáles son tus controles, vas a cambiar y vas a hacer un ambiente tiránico y de permanencia en el poder. Una vez que Chávez llegó al poder, lo que se les ideó es para permanecer más tiempo en el poder. Cinco años no eran suficientes, cambió la constitución. Al cambiar la constitución, planteó la reelección indefinida, el error más dramático, más grave que puede haber cometido un pueblo. Una vez que tú ya permites la reelección indefinida, pierdes la facultad del voto, porque siempre tienes unas ventajas desde el poder para ser reelecto nuevamente. Y después cuando su eslogan de patria socialismo a muerte quiso que la muerte lo encontrara, dejó como heredero de la corona, casi como si esto fuera una monarquía, al señor Nicolás Maduro, sin ningún otro aliciente político que haber sido su mano derecha en los últimos momentos de su muerte. Y evidentemente el señor Maduro menos preparado, con menos convicciones desde el punto de vista comunicacionales que los que tiene Maduro, y que los que tenía el presidente Chávez, ha profundizado un proceso de descomposición y de ataque a la industria privada, y de ataque al establecimiento, un sistema de permanencia en el poder que hoy nos tienen a los venezolanos sin las posibilidades de expresarnos por la vía del voto, lo cual es muy peligroso. Yo creo en el voto, yo no quiero pensar en ninguna otra salida electoral que no fuera a través del voto para diminuir nuestras diferencias, pero lamentablemente se nos ha cerrado esa oportunidad. ¿Cuánto está sufriendo el pueblo venezolano? ¿Cuánto está sufriendo el pueblo venezolano? La hiperinflación es el impuesto de los pobres, o sea, los que más se están desbancando son evidentemente las clases más vulnerables, más pobres. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el presidente Maduro se dé cuenta? Primero es su incapacidad de resolver el problema. No te acompaña la comunidad internacional, no te acompaña, de acuerdo a las encuestas, la población venezolana. Tiene un 15, 25%, 20% de la población venezolana. No te acompaña, sino solamente un estamento militar que te permanece en el poder. Entonces es muy vulnerable su situación, es un equilibrio inestable que puede cambiar en algún momento porque realmente no tiene ninguna sustentación en el poder y él se tiene que dar cuenta que él es incapaz, no tiene ayuda internacional, tiene sanciones internacionales por los países más importantes del mundo, el Grupo de Lima, tiene sanciones en la OIT, tiene sanciones en la OEA, tiene sanciones en los derechos humanos. Está acorralado. Ahora, el animal acorralado tiene dos reacciones, o se vuelve más feroz y trata de atacar, o se da cuenta que evidentemente ya es inútil seguir en este esfuerzo. Nuestra petición, en nuestra apuesta como venezolanos es que el señor Maduro tenga que reconocer en algún momento su incapacidad de resolver los problemas y de un paso al frente para que en un gran concierto y diálogo nacional entre militares, civiles y depongamos todas las posiciones políticas, salvemos al país, que creo que es lo más importante en este momento. Somos latinos y somos muy parecidos. Creo que las similitudes comienzan cuando uno empieza a decir eso no me puede ocurrir a mí. En Venezuela hace 20 años yo era el primero que decía nunca a los venezolanos nos va a poder ocurrir que seamos como Cuba. Y ahí estamos. Es la única sugerencia que le puedo decir a los mexicanos. No den nada por descontado, no subestiman a nada ni a nadie. En estos momentos, evidentemente, ustedes tienen unas instituciones fuertes, una constitución de 100 años, nada más y nada menos, unas fuerzas militares que son constitucionales, un poder electoral en el que se puede confiar y entiendo que otros poderes como el Tribunal Supremo de Justicia y como la Procuraduría y la Fiscalía que son esenciales. Y en mi caso particular, que la conozco de a fondo, tienen una estructura empresarial potentísima, fuertísima, que evita cualquier tentación que puede tener el gobierno de pasarle por encima a los empresarios. En Venezuela era muy fácil pasarle por encima a los empresarios porque el Estado Todopoderoso producía el 96% de los dólares que el Estado necesita. En México, creo que la proporción es absolutamente inversa. Es el sector privado quien produce el altísima porcentaje de dólares y de la economía y de los puestos de empleo. Entonces, sería una torpeza para cualquier gobierno, cualquiera que gane, pelearse con el sector empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!